Ven a ver el sol Ven a ver el sol Deja ya tu oscuro mundo Que hagan mi mano te enseñaré Lo haga el mundo a ti te gusta Ay mira, que fácil de entender Que fácil de vivir Que fácil de estar encantado Una y buena y chapepe Que fácil de estar encantado Una y buena y chapepe Así Sí, 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 sí Feliz aniversario Joncito Ramos Revolución, revelación En la azufa Sí, sí, sí Riva Sí, sí, sí ủ Sí, sí 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 Si Antes Deja ¡Ule, chépepe! ¡Ule, chépepe! Fíjate la fama, me agarra el sol Pues te vienes a casar, me agarra el amor No te pidieron, no te pidieron, no te pidieron Así trabajamos con los monos, trabajamos con su sol ¡Cómeme a mi mamá! ¡Cómeme a mi mamá! ¡Cómeme a mi mamá! ¡Cómeme a mi mamá! ¡Acá sí! ¡Cómeme a mi mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 Salud, salud, salud Linda gente, 7 de octubre Hoy es el aniversario de Doncito Ramos La revelación De la copia Para ti, para ti Claro que sí O te molestas, no creo, ¿no? Salud, salud, salud Vaso lleno, vaso lleno Esta linda noche Disfrutando, viniendo 7 de octubre